Hola amiga. ¿Sabías que si existe una manera de freír los alimentos sin que salpiquen ni ensuciar la estufa? Mira hasta el final y descubre cómo hacerlo. Te vas a sorprender porque este simple truco realmente funciona y es super efectivo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, y recuerda activar la campana de las notificaciones. ¿Te pasa que cada vez que fríes cualquier alimento salpicas toda la cocina y hasta a ti misma? Siempre ocurre lo mismo. Las salpicaduras de aceite ensucian no solo la cocina, sino también los gabinetes que están alrededor, el suelo y las paredes. Lo único que queda luego, es ponerse a limpiar y no volver a freír nada por un buen tiempo. Pero no te limites. Lo único que necesitas es aprender este simple, rápido y efectivo truco para evitar que la grasa se expanda por todas partes. Este consejo es fundamental para quien cocina. Así que mira hasta el final, y aprende a freír cualquier alimento sin ensuciar la cocina con aceite. Es sensacional. Sigue este procedimiento. Paso 1. Toma el alimento que quieres freír. Por ejemplo 2 bistecs, aceite para freír y una cucharada grande de harina de trigo. Este es el ingrediente secreto. Paso 2. Coloca el aceite en el sartén y enciende el fuego de la estufa. Luego, coloca la cucharada de la harina de trigo y mézclala con el aceite. Paso 3. Cuando la mezcla tenga un color dorado, estará lista para comenzar a freír los alimentos. En este caso los dos bistecs. Si quieres freír más, bastará con reponer la mezcla de harina de trigo y aceite. Paso 4. Verás que cuando el aceite esté caliente no saltará del sartén como normalmente pasa. Así no salpicará tus brazos ni tampoco tu cocina. Pero lo mejor de todo esto, es que el resultado de la cocción de los bistecs será fantástico. Tus bistec quedarán dorados y crocante, y la cocina completamente limpia y sin una gota de aceite. Gracias creadora por siempre aprender nuevas ideas, trucos y métodos con nosotras. ¡Gracias!